A la espera del tema con Aarón Herrera y es que mis hermanos el lateral derecho del Real Salt Lake tiene todo en sus manos para poder jugar actualmente con la selección nacional de Guatemala y es de que el jugador ya expresó públicamente que él quiere jugar con Guatemala pero se está esperando que él dé un paso para adelantar el papeleo y así poder solicitar su DPI y su pasaporte. Sí, muchos de ustedes me han preguntado, José, ¿cómo está el tema de Aarón Herrera? Bueno, pues lo traemos acá para todos ustedes, como siempre, tenerles toda la información al momento de actualizar. Si ustedes son nuevos en el canal, invitarlos que dejen un fuerte like y que se suscriban y que a la misma vez puedan descargar la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación a nivel nacional e internacional que te trae absolutamente todo lo que vos debes de conocer de tus equipos favoritos, traspasos, rumores, alineaciones, una hora antes que inicie el partido y por supuesto te da totalmente gratis lo que es los partidos de Nicolás Jaén y el Hamakam. Así que ve corriendo, mi hermano, a descargar OneFootball en la descripción de este video y en el comentario fijado OneFootball, la aplicación que confía en José Rá. Y mis hermanos también, pues hablando de confianza, se esperaba precisamente que el tema de Aarón Herrera pudiera irse desarrollando lo más rápido posible. Pero hay que ser honestos en la situación tal y como estaba. Cuando se conversó con el jugador y se llegó al acuerdo que él va a representar a Guatemala y se había pactado todo para marzo del próximo año. Así le daba a él tranquilamente tiempo de terminar la temporada, de empezar ya con el trámite a finales del año y ya pues poderlo ver en marzo en algún partido con Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, este año pues es un año diferente porque es año de Mundial. Entonces el Mundial no se llevó a cabo a mediados de año, sino se lleva a cabo a finales de año, lo cual hace que esta fecha FIFA que se viene el próximo mes de septiembre sea la última antes de la gran cita mundialista. Y esto pues acorta también los procesos de selección porque, por ejemplo, así las selecciones como Guatemala, que no tiene participación a nivel internacional, estaría buscando lo que es tener los fogueos más rápidamente posibles o mejor dicho, la mejor cantidad de fogueos para poder preparar un buen grupo y así poder afrontar las próximas eliminatorias. Por esta misma razón es que profesor Tena habría solicitado de que si se podía agilizar el tema con el jugador Aaron Herrera, a él pues le caería de perlas porque así lo podría ver, podría también integrarlo al grupo porque se dan estando cuenta que no hay mucho tiempo para hacer microciclos y que así en el mes de marzo pueda apoyar con todo para que Guatemala pueda clasificar directamente a Copa Oro y poder también clasificar a Liga de Naciones A. Pero ¿qué ha pasado mis hermanos? Bueno, Aaron Herrera tiene que mandar todavía un documento y este documento lo tiene que recibir la Federación Nacional de Guatemala, donde ellos ya van a poder sacar lo que es el DPI y el pasaporte del jugador. Este trámite se espera que sea más o menos una semana si lo sacan aquí en Guatemala y después se haga la consulta FIFA. Todo está planeado para que la convocatoria de Guatemala, ya la oficial de los partidos, pueda salir de 15 al 18 de septiembre. Por esta misma razón, mis hermanos, se necesita que los papeles de Aaron Herrera pudieran venir esta semana que estamos comenzando el mes. Y de momento todavía el jugador no ha enviado sus papeles por X o por Y motivo. En Federación son pacientes y saben también que el jugador tiene diferentes actividades y está ahorita en temporada regular y tampoco no quieren presionar de más. Quieren que las cosas vayan fluyendo como deben de fluir actualmente. Así que mis amigos, de momento está complicada la situación que pueda venir a jugar a septiembre. Pero, ojo con lo que voy a decir acá, si Aaron Herrera llega a mandar sus papeles antes de la próxima semana, es decir, lo llega a mandar en el transcurso de esta semana, las probabilidades se pueden elevar porque ya dependeríamos solamente del aval de FIFA. Con Rubio Rubín se dio que el aval de FIFA fue de un día. Fue fácil, pero no nos podemos confiar de que el tema de Aaron Herrera va a ser similar. Entonces habría que esperar cuando FIFA dé la resolución. Así que mis amigos, este es lo que se sabe, momento del tema de Aaron Herrera. Está todavía pausada hasta que él envía un papel que tiene que enviar. Ya se empieza a desarrollar todo, absolutamente todo lo demás. Así que mis hermanos, espero que este video les haya gustado. Si es así, recuerden dejar un fuerte like y suscribirse como siempre a este canal que les trae toda la información del fútbol actualizado. Les envío como siempre un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos como siempre muy pronto. Chau.